Los derechos humanos registran una larga historia de luchas y transformaciones de todo tipo. En muchos casos, se han establecido a partir de la toma de conciencia posterior a una enorme masacre humanitaria o medioambiental, razón por la cual se los entiende arraigados en la memoria colectiva de la humanidad. También surgieron como un proyecto de construcción hacia el futuro de una vida en común digna de ser vivida, entre las personas y con su entorno natural. Al mismo tiempo, han trascendido largamente su origen político y jurídico para influir todas las áreas de la vida humana, dando un sentido diferente a los avances tecnológicos y productivos de todo tipo. Así, podemos decir que los derechos humanos son instrumentos que favorecen el desarrollo de la personalidad en forma individual y conjunta, sin exclusiones de ninguna especie. La educación es considerada un derecho humano básico que garantiza el disfrute de una vida digna, a la que deben tener acceso todos los ciudadanos para realizarse como personas, insertarse en la vida productiva y participar plenamente en la vida política. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo, por lo que el Estado ha asumido la obligación de brindarla en forma gratuita, universal y de calidad, en los dos primeros siglos. Nuestro país ha tenido históricamente una política inclusiva aún en la educación superior, consagrándose la gratuidad y el co-gobierno en las universidades públicas desde 1918 y universalizándose hacia la década de 1950. Estas características distinguen a la educación universitaria argentina del resto del mundo. Tener acceso a la educación pública implica el desarrollo igualitario de una cultura democrática. Por consiguiente, los recursos que requiere se consideran una inversión social de vital importancia. Su meta es generar los medios institucionales y simbólicos necesarios para que la juventud desarrolle su capacidad crítica, que la habilite para participar en las decisiones que afectan su vida y construya su conciencia social y política. La Universidad Nacional de La Pampa refleja esta visión y este compromiso desde su estatuto, en el que se afirma que se debe formar investigadores originales, profesionales idóneos y docentes de carrera, socialmente comprometidos y dispuestos a servir a un modelo de país políticamente libre, económicamente independiente y socialmente justo. A partir del proyecto de desarrollo institucional, la Universidad Nacional de La Pampa lleva adelante acciones vinculadas a fortalecer políticas inclusivas, dirigidas a estudiantes en situación de vulnerabilidad, a través de becas de ayuda económica, habitacionales, de comedor y de bicicletas. Además, la Universidad ha implementado programas de inclusión para personas con discapacidad, ofreciendo becas para tutores académicos especiales destinados a estudiantes con discapacidad y entrega de notebooks del programa Conectar Igualdad. Por otro lado, brinda en forma permanente un servicio de apoyo psicopedagógico. Asimismo, todos los años, en el comienzo del ciclo lectivo, lleva a cabo un programa de ambientación que tiene por objetivo introducir a los ingresantes a la vida universitaria. Finalmente, desde hace dos años, la Universidad Nacional de La Pampa ha emprendido la tarea de implementar ofertas académicas de distinto diseño que puedan insertarse en todas las carreras que se dictan en su institución, mediante un programa específico de derechos humanos. Entre las actividades desarrolladas, se destaca la recuperación de la memoria histórica de la Universidad Nacional de La Pampa en el contexto del último terrorismo de Estado. Ha celebrado convenios de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha implementado jornadas de capacitación para docentes en educación superior y derechos humanos. La educación superior se define como un bien público y un derecho humano universal a partir de la Conferencia Mundial de Educación Superior llevada a cabo en París en el año 2009. Desde esta perspectiva, las universidades, además de desarrollar un proyecto académico en el sentido clásico, pretenden asumir una actitud de liderazgo en el marco de un proyecto sociopolítico capaz de hacer frente a los desafíos que implica la dinámica global. Esto significa actuar como agentes dinamizadores del desarrollo de riqueza y su distribución. La última garantía de la vigencia y expansión de los derechos humanos no son las leyes ni los Estados, sino la conciencia y la determinación de cada sujeto de hacer valer los suyos y los de sus semejantes. Por ese motivo, es que la Universidad Nacional de La Pampa abriga el deseo de que todos los estudiantes que inicien su vida universitaria proyecten su carrera y su futuro profesional dentro de una perspectiva promotora de los derechos humanos. La Universidad Nacional de La Pampa de 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 la Universidad Nacional de La Pampa Amén.